Compadre, la cumbia de San Puesana con Mar Rodríguez Jr. Maestro, suena, suena la percusión señoras y señores, recordamos la cumbia colombiana, la cumbia con acordeón en vivo con Mar Rodríguez Jr. Arena y Caucho en la Sonora Maestro, suena bonito, dice... ¡Epa, cumbia colombiana! Y de aquí salieron todas las cumbias señores, dice... ¡Vaya para Verardo, para toda la gente que nos acompaña a Milango! Cumbia, cumbia, señores y señores, los tambores de Daniel Vázquez, suena, suena y dice... ¡Cumbia! Y allí suena bonita a los amores, la cumbia es San Puesana y dice... ¡Cumbia! En el mando Sigue los amores, sigue los tambores, sigue los tambores, dice... ¡Ahí nada, dice! Para MG Audio, vaya para el buen Coco, allá en el Benitito... ¡Tú, Hidalgo! ¡Ahí nada, dice! Y vamos a bailar, la cumbia es San Puesana... Y vamos a bailar, la cumbia es San Puesana... Y la baila, la baila... Y la baila... Para mi compadre Jorge Silva, dice... Pepe Calzada... Y Erika, dice... Señoras y señores, les vamos a presentar en el timbán... Jean López, suena bonito, dice... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!